que verdaderamente se está extendiendo. Hoy muchas instituciones, como vemos en el Club Indú también, están solicitando porque la verdad que es un aliciente importante donde la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia colabora con la mano de obra, la institución con los insumos y de esta manera se puede llevar adelante reformas, mejoras, edilicias que de otra manera le es realmente imposible por los costos. Entonces en este sentido estamos colaborando, donde están llevando adelante trabajo de ampliación, trabajo de remodelación y en este caso puntual están trabajando en la recuperación de departamentos para los jugadores del club que vienen del interior y van a tener un lugar donde poder estar. Y bueno, para nosotros es muy reconfortante poder colaborar, poder ayudar, poder mejorar porque son instituciones deportivas donde muchas familias vienen a practicar deporte, donde muchos jugadores vienen a hacer su experiencia para aspirarnos en un futuro a estar en la liga profesional y bueno, en todo lo que se pueda colaborar el intendente va a estar predispuesto colaborando con todas las herramientas que la Municipalidad dispone para trabajar en esta nueva temática que es un trabajo comprometido, es un trabajo compartido donde hoy ya el Estado no puede ser ese Estado que todo lo hace, las situaciones fueron cambiando, entonces es importante que todas las instituciones colaboren para trabajar de manera conjunta y de esta manera llevar adelante todo lo que pretenden con el objetivo de mejorar sus instalaciones y ofrecer un servicio más a los ciudadanos y a las ciudadanas de resistencia. En esta propuesta de Gustavo Martínez, el intendente, en seguir apoyando a la institución en este caso deportiva con la modalidad de esfuerzo compartido donde el municipio aporta la mano de obra, hoy específicamente en la reconstrucción, remodelación y refacción de los albergues acá en el Club Indú donde los chicos están pintando, están arreglando la instalación eléctrica en una primera etapa en cuatro departamentos y después vamos a seguir en la parte de arriba con dos o tres más departamentos. La verdad que, bueno, primero agradecer la visita de ustedes en este día nublado pero lindo para nosotros porque obviamente estamos terminando estas refacciones que estamos haciendo en un departamento a través de un programa de la municipalidad como de esfuerzo compartido y la verdad que es una muy buena iniciativa por parte del intendente de la ciudad, ¿no es cierto?, para menguar un poco lo que significan los gastos en los clubes y bueno, en base a este programa nosotros podemos recuperar y estamos recuperando un departamento que tenemos acá sobre calle Franklin con tres dormitorios, con una cocina y con un baño donde obviamente va a servir, ¿no es cierto?, y lo vamos a utilizar para los jugadores que juegan.